La verdad es que sí ha habido momentos en los que pienso que ya no puedo porque son... porque pues soy ama de casa, soy mamá, soy esposa, ahorita pues con la contingencia sanitaria también soy maestra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Diana Lara y te doy la bienvenida a este tu espacio. El día de hoy pues vamos a responder a la pregunta que muchos de ustedes me hicieron por las redes sociales, que si los dejaba, que si dejaba el canal, que si dejaba YouTube y demás. La verdad es que sí ha habido momentos en los que pienso que ya no puedo porque son... porque pues soy ama de casa, soy mamá, soy esposa, ahorita pues con la contingencia sanitaria también soy maestra. Ya nos exhibiste, ya. Tengo bastantes cosas por hacer, pero la realidad es que no. Lo que pasó... Lo que pasó es lo siguiente, tal vez algunos sí lo sepan y algunos otros no. Esta servidora suya, todo lo que hace para YouTube, lo graba con su teléfono. Entonces, hace unos días, el veintitantos de diciembre, extrañé mi teléfono. La verdad es que traía muchas cosas en la cabeza y pues al bajar de un servicio de transporte creo que ahí lo olvidé. Bueno, es lo más seguro, que ahí lo olvidé. Y pues entre que tardé unos días en dar todas las cuentas de baja, hacerme otro teléfono, volver a hacer todas las cuentas de alta y demás. Ustedes saben lo caótico que es perder un teléfono o una tablet o una computadora en estos tiempos. Entonces, pues sí fue un tanto cuanto complicado. Llegué a pensar que se perdía el canal. Entonces, la respuesta es no, no, mis amores. Yo, mi intención no es dejarlos, todo lo contrario. Fue algo que se me salió de las manos. Y pues bueno, hasta el día de hoy les pude subir este video. Lo estoy grabando como tres días antes, pero apenas el día de hoy les pude subir este video. Desafortunadamente, tanto para mí como para ustedes, en ese teléfono se fueron ya muchos videos que yo les había pregrabado y editado, que solamente faltaba subir a la plataforma. Tanto de la rosca de reyes como de los tamales para ahora para el día de la candelaria. Otros detallitos para, pues, fin de año y demás. Entonces, ese material, pues, ya no lo pude recuperar. Y, pues, como ya tenemos las, ahora que sí que el tiempo y las fechas encima, ya no les voy a poder volver a grabar el de los tamales. Entonces, nos vamos a ir de lleno, como orden, ¿tomagán? Con todos los detallitos para el 14 de febrero y demás, ¿sale? Yo espero que, pues, me entiendan un poquito, que no es algo que no haya yo querido hacer. Y como les comento, ya tenía yo todo eso grabado. Ahorita ya, por tiempos, ya no puedo regresarme a grabarlo otra vez. Entonces, lo que sí puedo hacer es mandar todos los saluditos que teníamos pendientes y que ya se habían pregrabado, ¿sale? Entonces, a partir de este momento pongan mucha atención, porque de aquí hasta el final del video son saluditos, ¿sale? Saludos para Irse Gómez y sus hijos, para Marta Díaz y su esposo, para Carlos Galán, para David Cortés, para Pilar Martínez, para Amanda Cortés, para Daron, para Zahid, para Paola Santibáñez, para Paola Chávez, para Rosario Zanabra, para Zanabria, para Marta Medero, para Goretti, para Valeria y sus hijos, para Zulma, para Ale, para Eric, para Martín, para Unai, para Bashir, para Uriel, para La Bestia, para Rocío Amezcua, para Altec, para Ricardo y sus hijos, para Efren García, para Julián Saucedo y para Romina Durán. Para todos ellos que nos ven, que nos siguen, tanto aquí en YouTube como en nuestras redes sociales, muchos saluditos, abrazos y apapachos. Y además vamos a saludar también a canales hermanos que por aquí nos visitan, que nos apoyan, que pues siempre están al pendiente de nosotros, ¿sale? Saluditos para Priscila Murillo, para Sabor Latino, para La Cocina de Chimpayate, para Cocinando con Angélica y Más, Aventuras en Familia 8K, Sal y Azúcar, Cocinando con Fina, Videocaco, Loco Sazón, Patricia Isabel, Difusión Bíblica, Luna Pastelera, Sebastián Pradita, GD Mi Casa Tu Casa, Avi Vlogs, para A Comer Rico, para El Profedú, para La Chef Sumare, para Delicias Express by Carla, para Eve Channel, para Susy Reciclaje Creativo, para La Cocina de Andrews, para El Canal Friends, El Sazón de Hidalgo, Huele Bien, Sabe Mejor, Las Manos de Mingo, Cocina Sana en Familia, Michelle Beauty and Adventures, Aime Romantic, Las Recetas con Asen, Las Manos de Mingo. Bueno, para todos ustedes, les mando un gran saludo, les agradezco mucho pues todos sus mensajitos, preguntando por el canal y demás, sí estamos bien, gracias a Dios, algunos de ustedes ya estaban por ahí preocupados, de qué nos había pasado, pues no nos pasó nada físicamente, nada más pues fue el extravío del teléfono, que pues bueno, un algo físico, algo material, pues no jamás, jamás valdrá más que una vida o que un cuerpo, ¿sale? Entonces, pues sí, como les decía, estamos bien, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Y pues bueno, si por ahí me faltó algún saludito, déjenmelo aquí abajo Yo traté de recuperar todos, todos, todos los saluditos que tenía anteriormente Y si tú que me estás viendo también quieres saluditos, déjamelos aquí abajo en comentarios Dejarme un like, suscribirte a este canal y activar la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones cuando yo suba un video Si quieres seguirme o mandarme mensajes a mis redes sociales, en Facebook me encuentras en mi página como Diana Lara Mi perfil es Berenice Mederos y en Instagram, en Instagram me encuentras como Mederos Berenice En cualquiera de esas tres plataformas o aquí en YouTube va a ser un placer leerte Mi nombre es Diana Lara, yo te mando un beso y nos estamos viendo, chao ¡Gracias!